supermercados la colonia la cadena 100% hondureña pensando siempre en dar a sus clientes las mejores promociones y beneficios presenta su exclusiva promoción ida y vuelta con sabor de hogar colección de nueve prácticos y útiles recipientes creados con la más alta calidad y disponibles en variedad de tamaños y formas para almacenar tus alimentos siendo los únicos herméticos de acero inoxidable en honduras que puedes utilizar en tu microondas supermercados la colonia está muy contento son muy felices de anunciar esta nueva promoción ida y vuelta con sabor de hogar con supermercados la colonia y la niña percuti que tenemos para ustedes hermético de la más alta calidad y tecnología para que todas las hondureñas tengan en su hogar y aprovechen esta magnífica magnífica promoción la mecánica es muy sencilla a partir de 150 lempiras usted quiere una manzana digital en caso que adquiera una de las 70 marcas patrocinadoras adquiere doble manzana digitales y en caso de que usted desee pagar su factura con su tarjeta ficosa la colonia también tiene doble manzana digital cuando usted acumula 30 manzanas digitales usted puede hacer partícipe para poder canjear estos artículos a un super precio iniciando desde 99 lempiras esta colección de la prestigiosa línea italiana percuti destaca por su material irrompible de acero inoxidable permitiéndole mantener los alimentos por mucho tiempo conservando ese sabor único que gracias a sus tapaderas con cierre hermético y bordes de silicona que evitan derrames si esta promoción está desde el día de hoy en nuestras 59 tiendas a nivel nacional para que todas las personas puedan aprovechar ir a supermercados la colonia aprovechar de las ofertas y aprovechar esta magnífica promoción entre más compras más ahorra también con supermercados la colonia y también tiene la oportunidad de acumular más manzanas digitales y llevarse toda la colección completa que son 14 piezas en total y ustedes pueden aprovechar de esta magnífica promoción supermercados la colonia siempre se ha distinguido por traer promociones de calidad para todos nuestros clientes y todas las personas de las familias hondureñas en este caso no la excepción y traemos la mejor tecnología para que ustedes puedan tener sus hogares supermercados la colonia continúa posicionándose en la mente y corazón de todas las familias hondureñas premiando la fidelidad de sus clientes con las mejores dinámicas y productos de la más alta calidad la promoción ida y vuelta con sabor de hogar estará disponible a partir de la fecha en las 59 tiendas a nivel nacional en cámara javier lópez para canal 6 les informó que me hilera